La Underside perro, ya te la sabes, pinche perro de mierda mediocre Esta canción si suena más, pa' los pendejos que hablan de más Que dicen que na' que la Underside, que dónde me antoan, diles carnal Chica es su madre, a ver que sale, me vale madre ya sabes compadre Esta vida es pa' sonar, 821 te viene a enseñar Los voy a enseñar, a respetar, pinches puñetas que dicen que acá Todo a la bola, dejo donde pelan la verga y ya sabes carnal Pinches chavales maricas, se cremen verga y su pepita Pisamos terreno, andamos en todos los barrios, sube ese rifa Rifa la raza maciza, que onda bañado, saca la gripa Andamos todos paniqueados, que onda carnales, esto no es gripa El pollo pica la lata, mientras otro hace ceniza Andamos firmando todos los cerebros de todos los barrios Todos los chavacos, todos los bandidos que siguen acá Ningún pendejo los quiera bajar, este mensaje venimos a dar Si quieres usar drogas carnal, saca carnal, saca carnal, saca carnal Dame un paixón de esa piedra, soy loco y me vale verga En el barrio ya me conoces, pinche bañado, dale sobre Fumándola y pienso en más, y con esta rola te vengo a enfermar Y todos piden más, que onda apoyo, pues sacala No hacemos las canciones muy chidas, porque el diablo nos quita la vida Y dice tráiganme a esos, en el infierno quiero un concierto Si quieres un choma malón, saca piedrón, diablo pelón En los frenos Nuevo León, esos chamucos andan al millón Loco, no me pongas atención, que soy un angelito que salió de tu patrón No soy calmado, no soy alocao, siempre he vivido en el pecado Me gusta lo malo, estoy pendejo de la mente A ver si el diablo me dota droga más fuerte A mi no me vengas contada, te mando a chingar a tu ma Con estos pinches perros, con mota y crack Que no se acabe carnal, que lo quiere aquí hay Arrime se a la lumbe para paniquear, loco hasta calaquear Nosotros somos la unza y carnal Los que todos quieren fusilar Y si morimos, da igual La pinche música no deja de sonar Y si morimos, da igual ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.